Tras el decreto de alerta roja en varios municipios del país, entre ellos Teustepe, donde cayeron 224 milímetros de agua, una clínica móvil y brigada de rescate mantienen presencia en la comunidad La Cruz. Aquí el gobierno reporta la asistencia a 350 familias. Toda la presencia desde el nivel nacional, tenemos una unidad de rescate de la unidad de bomberos unificados, tenemos parte de la defensa civil, está el Ministerio de Transporte también, está la alcaldía municipal al frente, anda nuestra alcaldesa ahorita visitando a la familia, está el MinSA ya, aquí tenemos una unidad móvil del Ministerio de Salud, le hemos estado brindando atención a algunas familias que de alguna manera han sentido alguna afectación en salud, el MinSA ha andado en una jornada también de declaración, han dado una jornada de revisión de todas las casas, esto para evitar cualquier enfermedad que pueda propagarse. Varias casas quedaron anegadas con pérdidas en bienes, pero sin víctimas mortales. Por seguro el motivo de la presa está llena ya de sedimento, entonces con poco y nada de agua que cae, es llena de viaje. Y salimos todos, pues a la calle, ahí tenemos los aparatos allá afuera, sí. ¿Perdieron bastante? Ah, sí, por lo menos nosotros perdimos dos colchones. Las bases del puente Sacal número uno, que conecta Muymuy con Boaco, quedó afectado. Ah, sí, tenemos más de dos horas de estar aquí esperando la pasada, todavía no hayamos transporte para viajar. ¿Entonces pasan, bajan de un camión o otro camión? Sí, estamos cruzando una carga que llevamos, verdad, para acá a Malacatoya, a la gente que fueron afectada por el huracán. ¿Acá para dónde vamos? Esta carretera, nosotros venimos de Molucucú, del municipio de Molucú. ¿Entonces está cortado ya? Sí. De la iglesia de Dios que estamos de Santa Rita, llevando a los hermanos magnificados a Malacatoya. ¿Se activaron rápido? Claro que sí, porque es algo así, pero aquí hay un poco de... La naturaleza a veces crea impedimentos, pero los impedimentos humanos son más difíciles. El puente que permite el ingreso a Teustepe fue destruido por la crecida del río Malacatoya. Maquinaria del sector de las minas se moviliza para habilitar de forma inmediata el cruce de las familias del municipio y el comercio que transita por la zona. Con imágenes de Andrés Valle, colaboración de Emigdio Sequeira, Camilo Calero, Lo que se vive.